Francisco Aiza es un ingeniero informático malagueño, me dedico, trabajo en el mundo de los videojuegos, en particular en la especialidad que se llama de gameplay y animación. Actualmente vivo en Estados Unidos, en Dallas, y trabajo para una compañía que se llama Believer, que está fundada por ex fundadores de Riot, que son el estudio que hace League of Legends. Y antes de trabajar para ellos, pues trabajaba Vivian Los Ángeles hace un poco más de un año, trabajaba para Microsoft en Perfect Dark, y antes de eso trabajaba en Naughty Dog, también en Los Ángeles, trabajando en Last of Us Part 2. Y antes de eso, tres o cuatro años antes, vivía en Escocia, en Reino Unido, y he trabajado para Rockstar. Trabajé en GTA 5, RT 2, GTA 6, ese tipo de cosas. En resumen, ha sido mucho trabajo y sacrificio. Como empecé, fue estudiando la carrera, por aquel entonces se llamaba Ingeniería Informática Superior, en la Universidad de Granada. Y luego, después de terminar la carrera, hice un máster en la Complutense de Madrid, en desarrollo de videojuegos. Pero realmente, eso fue, digamos, el punto de comienzo, porque luego tuve que dedicarme mucho a estudiar algunas cosas que sabía que necesitaba para poder entrar en el mundillo. Y siempre he tenido mucho interés en la tecnología y en los videojuegos, siempre de chiquitito. Eso era lo que más me interesaba. Y además, como me gustaban mucho los libros y las películas, siempre he tenido la sensación de que el videojuego podría convertirse en el siguiente medio para transmitir experiencias. Entonces, siempre esa pasión que tenía por la tecnología y lo que me gustaba contar historias y todo eso, siempre he pensado que ahí había un buen nicho. Además, porque me gustaban mucho los números. Así que así fue como empecé. Recuerdo, lo que más recuerdo eran, sobre todo, los amigos. Un poco el cachondeo que se tiene en esa época. Y también recuerdo mucho, había dos profesores que me gustaban mucho, pero en particular había un profesor que me dejó bastante marcado, que era un profesor que tenía mucha física, que además creo que era interino. Y me acuerdo perfectamente su clase. Eran distintos profesores. El daba por la mañana y había otro que daba por la tarde. Y la gente de por la tarde venía por la mañana cuando ni aún había sitio y se quedaban de pie en la parte de atrás de la clase, de lo bueno que era. Y además tuve la suerte de, como al principio se me atrabantaba un poco, me ha ayudado mucho en tutorías y todo. Y me dejó muy marcado porque luego una cosa que hice fue dar clases privadas yo mismo a gente de la Universidad de Matemáticas. Y fue una cosa que me marcó bastante, que intenté transmitir también a los alumnos que tenías. Que es una cosa, la verdad, como estudiante es una cosa que se disfruta mucho, supongo, como profesor también. Cuando tienes a alguien que se interesa, de ambos lados. Entonces fue una cosa que me gustó mucho. Y luego tenía, mi asignatura favorita era programación. Básicamente porque la cantidad de creatividad que puedes tener en cómo haces lo que quieres hacer y siempre hay algún tipo de reto que superar. El consejo que le daría sería, que es básicamente el consejo que me intentaría dar yo a mí mismo, si pudiera volver atrás en el tiempo, es que no se preocupen tanto, bueno, te tienes que preocupar por aprobar, pero que se preocupen también por la parte de aprender. Porque luego hay muchas cosas que echas de menos, asignaturas que no vas a usar o materias que no le das tanto uso, pero que te gustaría saber un poco más. Y a veces con la vorágine esta que tienes de intentar aprobar y todo que se te suma, no te centras tanto en el intentar entender de dónde viene todo, sino el cómo superarla. Y luego la otra cosa también que diría es que no se preocupen si no están a la cabeza de la clase. Yo nunca fui, digamos, nunca estuve a la cabeza de la clase. Sí en el máster de desarrollo, pero ya en esa época era porque sabía bien lo que quería y que realmente no es algo de lo que se tengan que avergonzar o sentirse mal consigo mismos. Porque luego a la hora de la verdad había mucha gente en mi clase que era muy buena, aprendía muy rápido y, bueno, pues tienen trabajos normales. Y gente que era muy normalita, que la ha visto toda por el mundo repartida y haciéndonos trabajos increíbles. Así que al final es cuestión de trabajo duro y ambición. Que no se preocupen mucho si no están arriba. Pues me parece estupendo, sobre todo porque siempre tengo la sensación de que necesitamos tener más iniciativas para conectarnos entre alumnos, pero también para tener mejores relaciones de cara al público. Porque si ves, los países en los que he vivido siempre saben cómo hacer publicidad sobre sí mismos y cómo darse a conocer. Y eso también cala en la percepción que tiene el público y además los estudiantes en el sentido de cómo se sienten de las cosas que pueden hacer o cómo se ven a sí mismos. Porque es verdad que me he cruzado por los distintos sitios donde he vivido con españoles que son buenísimos, prácticamente todos por los que me he cruzado. Pero siempre tenemos esa visión de nosotros, ¿no? Como que no... Bueno, ahí estamos, ¿no? Y realmente tampoco tenemos nada que envidiar a los demás. Pero hacer ese esfuerzo de conectar entre nosotros y de ponernos ahí fuera, creo que definitivamente es beneficioso para que tengamos más esa sensación de que sí que podemos estar ahí. Gracias. 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 Gracias.